Hasta el último día cantaré Porque nací cantando, cantaré Para cumplir mi sueño, cantaré Porque creo en milagros, cantaré Cuando nadie confíe, cantaré Para sentirme vivo, cantaré Porque este es mi destino, cantaré Porque así Dios lo quiso, cantaré, cantaré Aunque quieran callarme, no lo haré Y con más fuerza, cantaré, cantaré Aunque ya no respire, volveré Y en otras voces, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Siempre Cuando me necesites, cantaré Para que no tengas miedo, cantaré Para que no me olvides, cantaré Por todo lo vivido, cantaré Por tu dolor que es mío, cantaré Contra el que te haga daño, cantaré Contra el que te haga daño, cantaré Para verte feliz, cantaré Para verte feliz, cantaré Para verte feliz, cantaré Porque amo tu sonrisa, cantaré Cantaré, cantaré Aunque ya no respire Aunque ya no respire, volveré Ni del corazón, cantaré Ni del corazón, ni del corazón, ni del alma No sé si será mucho, no sé No sé si será poco, pero pa' vivir tranquilo Alcanza Hasta el último día, cantaré Cantaré Porque nací cantaré Para cumplir mi sueño, cantaré Porque creo en milagros, cantaré Aunque ya no respire, volveré Y siempre en el pueblo, cantaré Cantaré No sé si será mucho, no sé si será mucho Cantaré